dentro de los clientes que tienen afiliados a sus cuentas. En el caso de Inburso y Banamex, ellos están interconectados y entonces pueden hacer transparencias entre estos afiliados a cada uno de estos bancos. Los servicios de Bancomer, Banorte y Banco del Bajío, que son los que ofrecen este servicio, requieren la instalación de aplicaciones para teléfonos inteligentes. Entonces, uno tiene un teléfono inteligente, baja la aplicación, utiliza un servicio de datos y con eso puede hacer transferencias. Funciona con cualquier servicio de telefonía. Dado que son aplicaciones que utiliza la red de datos, entonces no es indiferente la existencia de una empresa telefónica. Sin embargo, el servicio de Banamex Inburso funciona con mensajes cortos. Entonces, ya no las personas necesitan tener un teléfono inteligente. Esto ya no utilizan la base de la red de datos, sino utilizan la de voz. ¿Por qué es importante estas diferencias? Porque el sistema de pagos móviles se planteó principalmente a nivel mundial como una alternativa de medio de pago, de instrumentos de pago para aquellas personas que no estén bancarizadas. Y generalmente las personas que no están bancarizadas son aquellas personas que tienen ingresos bajos. En el caso de los servicios en donde necesite un teléfono inteligente, pues entonces tiene que comprar el teléfono inteligente, tener acceso a datos, etc. En el caso del servicio de Banamex Inburso no, únicamente tiene que tener su teléfono y poder hacer una comunicación con SMS. El time is up. Esos son los precios. Y nada más déjenme terminar eso. La Comisión Federal de Competencia Económica realizó a finales del 2014 una publicación sobre un estudio del sector financiero y encontró el riesgo de que por el envío y o recepción del pago en dispositivos móviles, las empresas telefónicas o los bancos generen cobros adicionales a los usuarios. La necesidad de acceso abierto en condiciones y términos razonables y no discriminatorios a planta de los sistemas de pago. La necesidad de que los operadores de telecomunicaciones provean el servicio de comunicación directa segura o con protocolos de seguridad a cualquier procesador o intermediario financiero que lo solicite. Y también identificó que era necesario evaluar la efectividad de la regulación que seguía el regulador, en este caso el Banco Central. Bueno, gracias. Luis, por favor. Buenas tardes, muchas gracias Pascual, gracias por tu presentación. Y desde luego, antes que cualquier otra cosa, muchas gracias a la IFETEL y a los comisionados por la invitación que me hicieron para participar en este interesante y muy interesante foro de discusión sobre estos temas de competencia y telecomunicaciones y radio y difusión. Felicidades a los organizadores. Mi tema… me pidieron que desarrollara algunas ideas para hablar sobre los efectos en la competencia de la exclusividad en contenidos de la televisión abierta y restringida. Quizá no sea yo la persona más indicada para hablar de esto, porque tengo meses de no prender la televisión. Pero, por el otro lado, aunque no soy un televidente ácido, soy un buen consumidor de contenidos audiovisuales. Y me gustaría comenzar mi ponencia, mi disertación, platicándoles un par de viñetas que nos ha tocado ver a todos en la vida diaria. En una plática informal, una reunión social hace un par de fines de semana con amigos, la conversación trivial entre amigos, jóvenes como ustedes y yo, pues versa sobre muchas cosas, pero en más de una ocasión se empieza a versar sobre los temas de lo que se cursan en las redes, los trending topics que le llaman, etcétera. Y en muchas ocasiones se refiere a los temas de qué es lo que estás viendo, qué película me recomiendas ver, etcétera. Entonces, no es extraño empezar a hablar de que si esto está en Netflix, y si esto aquí puedes bajar esa canción en Spotify, etcétera. Por otro lado, en un escenario absolutamente diferente, me acuerdo hace no tantos años, hace 10, 15 años quizá, cuando salíamos tarde de cualquier lugar, de trabajar, por ejemplo, pasaba uno al estacionamiento o a un lugar, a una obra, donde hay un velador, esas televisioncitas chiquitas que luego ponían así en una esquinita para matar el aburrimiento, porque su trabajo es estar ahí pendiente, estar en vigilia, cuidando el estacionamiento, la obra, etcétera. O en el mercado público, de frutas y verduras, la señora, la mercader, pues viendo su novela ahí en la televisión. Esto ya no vemos esa pantallita, por chica que sea, pues era una cosa así, y no vemos a los jóvenes viendo su partido de fútbol en un dispositivo que puede ser más o menos de este largo y más o menos de este ancho. Entonces, después de platicar estas dos viñetas muy sencillas, lo que quiero poner de relevancia o de relieve es una obviedad que para nosotros resulta evidente, pero que para los usuarios finales se vuelve básicamente como una experiencia. Cito aquí una fuente muy importante, dice La venta y comercialización de contenidos de alta demanda, por ejemplo, eventos deportivos, películas de estreno, telenovelas, canales de televisión abierta, etcétera. En términos de exclusividad, puede restringir la competencia en el mercado de televisión abierta o restringida, porque reducen la capacidad de los competidores que no gozan de la exclusividad para ofrecer contenidos igualmente valorados por los consumidores. Y espero que a la autora de estas líneas le suene como la melodía que compuso hace como seis años. Esta cita la saqué de un ensayo muy interesante que preparó la hoy comisionada y mi amiga, yo sí soy tu amiga, amigo, Mariana Estavillo, en un paper, en una exposición que se hizo sobre materia de competencia, derechos de autor y el tema específicamente era sobre televisión. Pues resulta que también en palabras de la propia María Elena, futura comisionada en ese entonces, la convergencia y la innovación están provocando que los mercados tradicionales de telecomunicaciones se transformen, estén sufriendo transformaciones. De tal forma que se está desplazando, se migra la competencia y ya no se centra en los canales de televisión, sino yo diría que se traslada a los contenidos y muchas veces también se traslada a las plataformas. Esto se debe a que el mismo contenido, es lo que decíamos de la película de estreno o de la serie de televisión de moda, puede verse lo mismo en la pantalla de televisión que en este aparato, una tableta o hasta en el propio teléfono. Y eso hace que la convergencia permita que más de un medio de transmisión transporte la señal, que es lo que finalmente le interesa al usuario final. Estas transformaciones hacen que la regulación y las políticas públicas en esas materias se vuelvan mucho más sofisticadas y trazar una línea divisoria entre lo que es, voy a utilizar un término en inglés porque me parece que en este caso es más claro, lo que es broadcasting, lo que deja de ser, ya no es tan claro y se vuelve inclusive ahora no solamente complicado, sofisticado, sino hasta un desafío. Inclusive ya la propia noción de televisión o broadcasting se ha ido diluyendo, de tal forma que ya lo que hoy podríamos entender por televisión no es lo mismo que lo que se entendía hace años por este mismo concepto. Entonces, realmente, por eso me refería yo al término en inglés, la televisión o broadcasting, digamos, ya deja de tener tanta importancia en la medida en que el contenido es el que llega al usuario final y puede hacerlo en diversos medios de transmisión. Me quedan tres minutos, no me desmarca. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que me fue asignado para discutir con ustedes esta tarde? Pues desde luego que el tema de los contenidos se vuelve crucial y puede inclusive llegar a ser un insumo esencial para la competencia de la que hablo, que ya no está entre televisora y televisora, entre emisora y emisora, sino entre empresas de contenidos o plataformas entre sí o redes. De tal forma que el conseguir un contenido atractivo es de suma importancia para diferenciar la oferta que tiene un competidor, un agente, y hacerlo más atractivo respecto a sus competidores, las otras redes o las otras plataformas. De tal forma que el contenido ligado al tema de la exclusividad es crucial, es importantísimo, porque justamente la exclusividad hace que los contenidos importantes, los contenidos atractivos para el consumidor final, pues pueden ofrecerse por parte de los proveedores. Esto implica que el regulador encuentre un equilibrio para que, por un lado, estos contenidos y las exclusividades respecto de ellos, que son una navaja de doble filo, por un lado ayudan a fomentar la competencia entre plataformas o redes, y por el otro lado, haciendo un análisis de la estructura de los mercados, se llega a un balance y no se conviertan estos contenidos, y sobre todo las exclusividades respecto de ellas, en cuellos de botella, que puedan implicar barreras a la entrada o prácticas o conductas anticompetitivas. En el minuto que me resta de mi exposición, me gustaría compartir con ustedes algunas conclusiones a las que llego después de estas reflexiones. Primero, estas innovaciones y estas transformaciones y evoluciones en los mercados de televisión ponen y suponen nuevos dilemas y retos para los órganos reguladores. La transformación de los mercados de telecomunicaciones requiere una regulación adecuada a la nueva dinámica de los mercados, donde el acceso a los contenidos y las aplicaciones adquiere una gran relevancia para el adecuado desarrollo de los mercados de telecomunicaciones. Hoy por hoy estamos en presencia de un mercado en donde la convergencia juega un papel importantísimo. En la regulación, el análisis de las estructuras de mercado serán esenciales para la evaluación de los retos de acceso a los contenidos. Y bueno, desde luego que en un ambiente de plataformas múltiples de radiodifusión, el acceso a los suministros de alto valor, perdón, el acceso a los contenidos de alto valor se vuelve un elemento muy importante en análisis de la competencia en la medida que son elementos escasos. Gracias por su atención. Bueno, es mi turno. Buenas tardes a todos. Yo traigo esta vez más que una exposición, una reflexión y me gustaría también comunicar una preocupación que tiene que ver con la consolidación y la concentración en los mercados, gracias, de telecomunicaciones y radiodifusión. Y esta reflexión también surge de la casualidad de haber visto recientemente en este año expresiones muy similares de líderes muy distinguidos en el ámbito de la competencia. Y entonces me voy a permitir citarlos. La primera es la comisionada de competencia de la Comisión Europea, Margrethe Festager, que en octubre de este año dijo lo siguiente. En el sector de las telecomunicaciones móviles, frecuentemente oigo el argumento de que la consolidación es necesaria para operar redes más grandes, mejores y más eficientes. Así que, por supuesto, el argumento de la consolidación lleva a la inversión, debe contemplarse cuidadosamente. En la práctica, evaluamos si los planes de inversión post-concentración son creíbles, probables, específicos a la concentración y con beneficios para los consumidores finales y no para los accionistas. Sin embargo, sólo una fracción de las eficiencias que han sido sometidas, que hemos visto en casos sucesivos, han cumplido estos criterios. Esta fue la expresión de la comisionada Festager. Unos días después, Andrus Ansip, el vicepresidente de la Comisión Europea para el Mercado Único Digital, se expresó en términos muy parecidos. Él lo que dijo es, es la competencia la que atraerá las inversiones para desarrollar las redes de banda ancha de alta velocidad que necesitan los europeos. Así que, relajar las reglas de la competencia no es la respuesta. Eso solamente transferiría los costos de las inversiones requeridas a los consumidores. Ellos tendrían así menores opciones y mayores precios. La consolidación de la industria tampoco es necesariamente la respuesta. Y finalmente, voy a leer declaraciones de Sharon White, que es la directora ejecutiva de Ofcom, el regulador británico de las telecomunicaciones. También declaraciones del mismo mes de octubre, casualmente, en la London School of Economics. Teóricamente, la consolidación puede tener beneficios, mejorar las economías de escala y facilitar la inversión. Sin embargo, la experiencia de Ofcom es que es la competencia, no la consolidación, que impulsa la inversión y consigue menores precios. Nuestro análisis de una docena de países dentro de la Unión Europea y fuera no muestran relación entre la consolidación y la inversión. En otros países hay evidencia de que los consumidores pueden estar pagando el precio de las concentraciones. Me preocupa que el Reino Unido pueda terminar con mercados más concentrados que conduzcan a precios más altos y menores opciones para los consumidores, sin el prometido impulso a la inversión y la innovación. Esta es una cuestión urgente. Una vez que la competencia se va, es muy difícil restablecerla, especialmente en las telecomunicaciones, donde las barreras a la entrada son elevadas para nuevas empresas. Estas declaraciones también se dan dentro de un marco donde se está generando un análisis muy importante por parte de los grupos de reguladores europeos de las telecomunicaciones, en particular el grupo que se conoce como BEREC, esta Asociación de Reguladores en Telecomunicaciones, publicó un documento para consulta pública en junio de este año sobre la dificultad de asegurar el desarrollo de una competencia efectiva y sostenible en la presencia de lo que se está llamando oligopolios compactos, quiere decir mercados altamente concentrados con pocos operadores. Dentro de estas declaraciones, estas advertencias, pues nosotros no podemos estar ajenos, nosotros también estamos en un mercado donde hemos estado viendo concentraciones, concentraciones de diversa índole, pero donde al mismo tiempo, y ya llevamos varios años en eso, pues hemos visto cómo se fortalece una corriente de opinión en nuestro país, señalando que la concentración es la única manera de promover las inversiones en este sector y que tenemos que buscar la consolidación del sector para poder hacer frente a estas necesidades de crecimiento de las redes. Entonces, yo sí creo que es muy importante que nosotros nos incorporemos a esta reflexión que se está dando en otros países y tener muy en cuenta la experiencia nacional e internacional. Además, analizar con cuidado y con apoyo en datos y en evidencia, si efectivamente las concentraciones han traído en nuestro país o en otros países los beneficios de las diferentes eficiencias que se han argumentado y sobre todo de la inversión y el crecimiento de los mercados. Nosotros en nuestro país podemos ver cómo, aunque hemos ido mejorando y vemos buenas señales de la dinámica reciente de los mercados, también no podemos dejar de ver que todavía la penetración de diversos servicios está muy por detrás de lo que existe en otros países, inclusive con niveles de desarrollo similares a los de México. Y por eso yo creo que es una reflexión que quería traer a la mesa y sobre todo para tratar de contagiar esta preocupación. Dentro de este marco de discusión también la comisionada Festager se refirió a la importancia de preferir los remedios estructurales en la revisión de las concentraciones. Los remedios conductuales son muy costosos en su supervisión, generalmente después de un tiempo ya no son útiles porque las condiciones de los mercados van cambiando, entonces las condiciones que en un inicio pudieron haber sido muy razonables dejan de ser efectivas. Y por eso la preferencia por los remedios estructurales. Nosotros lamentablemente ahí sí tenemos una restricción muy fuerte porque en el transitorio noveno de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se definió un procedimiento especial para las concentraciones que se dan en nuestro sector que si uno lo lee detenidamente lo que nos damos cuenta es que en este procedimiento especial se prefiere la solución conductual sobre la estructural, porque después de recibir un aviso sobre las concentraciones que ya han efectuado los operadores, sí queda la herramienta, el recurso de una investigación por poder sustancial, lo que podría llevar a una regulación específica de los operadores. Pero esto es un remedio conductual. La estructura del mercado ya estaría concentrada con los incentivos que traen estas consolidaciones. Bueno, yo con eso dejaría mi intervención y con la esperanza de que pueda contagiar esta preocupación y de que en algún momento este transitorio deje de ser, que verdaderamente sea transitorio y que ocupe un plazo muy pequeño en nuestra historia de las telecomunicaciones. Bueno, muchas gracias. Y me gustaría empezar agradeciendo a la comisionada Marilena por la invitación. Y les pido dos disculpas. La primera es por mi portuñol, soy brasileño. Y la segunda, la presentación que tengo está en inglés, porque es un requerimiento del banco donde trabajo, el Bank of America Merrill Lynch. Lo que pensamos hacer aquí es una comparación de México con otros países, para ver cómo está la competencia en el tema de competencia, particularmente en el sector de telecomunicaciones en México. Y no hay cómo hablar de este tema sin hablar un poco cómo andan los temas principales de telecomunicaciones en el mundo. Y cuáles son los retos que vemos en nuestro día a día con nuestra interacción con inversionistas, hablando sobre el sector de telecomunicaciones. Y hay dos temas en mi presentación. El primero es hablar un poco de los temas, y el otro es hablar de cómo está México, cómo se compara desde el punto de vista de competencia. Bueno, el primer tema es hablar un poco cómo están las tasas de crecimiento de los ingresos del sector de telecomunicaciones en el mundo. Y como podemos ver en la tabla que está abajo, vemos un declinio de las tasas de crecimiento de los ingresos. Y nada más es algo muy natural que en muchos sectores se pasa. Tuvimos un crecimiento muchísimo fuerte por el incremento de tasas de penetración de todos los tipos de servicios de telecomunicaciones en el mundo. El mundo es desarrollado y después el mundo es emergente. Y ahora ya tenemos, son tasas de penetración muy altas, muy maduros los mercados, y por eso es natural. Entonces, estamos hablando aquí un poco de uno, dos, tres por ciento de crecimiento en general en el mundo. Hay otro tema también que es que el producto, el servicio de datos móviles ha sido mucho más un sustituto a la voz, mucho más que un nuevo factor de crecimiento para las compañías. Hay una esperanza al final del túnel, la luz, de que eso sí podría ser algo que incremente la verdad los ingresos de las compañías, pero los ejemplos alrededor del mundo son mucho más como un sustituto a la voz. Entonces, este tipo de cosas, como la emergencia de otras tecnologías, han sido los motivos por los cuales los ingresos han sido bajos. El crecimiento de los ingresos bajos en los sectores de telecomunicaciones del mundo. El otro tema es un reto muchísimo grande para todas las compañías de telecomunicaciones del mundo, que es el reto de transformar el CAPEX, la inversión, en ingresos más altos para las compañías. Y eso yo creo que viene de muchísimos factores, que es una poca diferenciación de producto que hay hoy o servicio que hay hoy en las telecomunicaciones del mundo en muchísimos países. Esa es la regla, no es la excepción. La industria sigue en una búsqueda muy fuerte por poder de precificación y por una comoditización que llamamos del producto. Y un ejemplo que gustaría de hablar y mostrar un poco aquí es el ejemplo de Corea, que chistosamente llamamos como la Disneylandia del producto de datos en la telefonía móvil. Y en Corea ya 70% de los ingresos de telefonía móvil son datos y los 30% voz. Y esa es la línea naranja que tenemos en la gráfica, la de su izquierda. Y la parte azul son los ingresos de telefonía móvil que hay en Corea, que es prácticamente lo mismo. Entonces, lo que hubo aquí es claramente una sustitución de voz por datos. Y la tabla, lo que mostramos es que el mercado financiero percibe bastante la distinción entre compañías que tienen que hacer mucha inversión contra otras que ni tanto. Por ejemplo, las llamadas OTTs, over the top, Netflix, yo creo que es el ejemplo más conocido. Y la tabla, lo que destacamos aquí es cómo el mercado evalúa el valor de las compañías frente a las ganancias que producen al año. Y como ven, son todas compañías ligadas a la internet que no tienen que hacer la infraestructura de inversión, que tienen una evaluación por el mercado muy fuerte. Y eso nada más es para llamar la atención que el mercado financiero sí está muy atento para este tipo de reto, que yo creo que es el reto más importante que hay en el mercado de las comunicaciones. El otro es muy parecido al tema. El tema aquí es que los retornos sobre la inversión se cayeron todos en el mercado de telecomunicaciones, casi en todo el mundo. Y es puramente matemático. Si los ingresos son los mismos, los márgenes son muy parecidos, quizás un poco más bajos, pero la inversión ha subido, el CAPEX, los retornos sobre la inversión tienen que caer. Y es lo que ha pasado con las compañías. Y el reto más difícil aquí que las compañías tienen es que las que tienen diferenciación son las que invirtieron más. Vieron sus retornos sobre la inversión caer primero, para después tener el beneficio de diferenciar su producto y tener retornos sobre la inversión más altos. Entonces, ese es otro reto por lo que pasa el sector en el mundo. Y como hablaba muy rápidamente, la luz al final del túnel es la transmisión de datos móviles, que aún no es el factor que ha permitido incrementar los ingresos de forma significativa para las compañías de telecomunicaciones en el mundo, pero sigue siendo particularmente, yo diría en mercados emergentes, una esperanza, nada más que una expectativa, una esperanza de incremento de ingresos en el futuro. Y mientras la luz no llega a la final del túnel, el otro tema que hablamos, que hemos visto muchísimo, es el M&A. El tema de concentración, no podríamos hablar de fusiones y adquisiciones que han pasado en el mundo, hay muchísimos ejemplos en varios países, en Europa, como la comisionada se refería, pero principalmente en Europa. Y eso son las compañías en busca de retornos sobre la inversión más altos, ya que no pueden hacerlo con las operaciones que tienen naturalmente. Bueno, hablando un poco de México, y son dos o tres gráficos que quería ilustrar. Yo diría que México tiene el lujo de tener las tres compañías, ahora las tres, como una de las tres compañías más grandes del mundo de las comunicaciones. La capacidad de inversión de Telefónica, América Móvil y AT&T es gigante. Y la gráfica, por la parte de abajo, en los 15 mercados más grandes del mundo, México es el segundo, si medimos por el tamaño de los ingresos totales de las compañías que están aquí. Entonces, hubo una concentración de mercado, claro, porque AT&T ha comprado Nextel y Usacel, pero es una concentración que veríamos buena, que es la que pasó en México, mirando al largo plazo del mercado. El segundo es nada más hacer una pregunta un poco irónica, si la concentración significa que no hay competencia. Claramente que normalmente cuando hay mucha concentración es porque claramente no hay tanta competencia, obvio. Pero hay casos aquí en México que quería llamar la atención el índice que he visto utilizar bastante aquí, y lo que utilizamos es la HHI, vemos en México en la gráfica a la izquierda, en la línea naranja, la HHI de México muy estable en los últimos seis años, pero las márgenes de México en general, las márgenes operativas de las compañías como un todo, que tuvieron una caída que yo diría fuerte, que vinieron de los 55 a 60 por ciento y ahora llegan a cerca de los 40 por ciento. Y yo creo que eso sí es fruto de todo lo que hubo de cambios regulatorios en México. Y la gráfica a la derecha, podemos ver eso bien. México sigue siendo, en los mercados que acompañamos, lo que tiene el HHI más grande, más alto en el mundo.